¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal. Soy Lyra y hoy os traigo un nuevo episodio de Bravely Default. Bueno, en el capítulo de ayer habíamos ido al Templo del Agua y habíamos visto que Olivia la Vestal no está y no sabemos dónde está. Con lo cual, para atraer su atención, Agnès va a participar en el Festival de las Flores de ahí, de esa ciudad de las flores, ¿vale? Y bueno, voy a ir primero a hacer las cosas opcionales. A ver si las encuentro. ¡Ups! ¡Bichos! ¡Bichos, bichos! ¡Se totas asquerosas! ¡Qué rabia me dan estos bichos! Podría gastarme el especial porque la verdad es que no tengo ni idea de qué hay que hacer aquí, pero bueno. Vamos a hacerle... Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a ponernos Piro en la espada y vamos a atacar. Tú... No, habilidad es nada. Tú atácalo, bestia. Y tú, niña... Tírales un aero. Y tú, niño... Tírales... Piro. Ahí estamos. También soy un poco tonta. Nada, no. Eso no cuenta como magia. Vamos a ponerlo en automático. Venga. Mierda. Esto es el cuento de nunca acabar, ¿eh? Vale, pues. Madre mía. Esas setotas son muy peligrosas, ¿eh? Porque no hay que pegarles físico, porque si les pegas físico se... Se multiplican. Bueno, de momento vamos bien. Airee está ahí toda deprimida. A ver, vamos a ir a eso, a lo secundario. A ver, tiene pinta de ser ahí en eso. Sí, aquí pasa algo. Ops, bichos. A ver, ¿qué hay aquí? Un montón de florecillas. No sé, no me convencen, ¿eh? Que digamos. A ver, vamos a ponernos la espada con piro. Que estos tienen pinta de ser débiles a piro. Y tú, vamos a tirar a Ero a todo el mundo. Y tú, vamos a tirar piro a todo el mundo también. Venga, vamos allá. Madre mía, madre mía. Vamos a hacer lo mismo. Vale, no son tan fuertes. Vamos a ponernos automáticos. Vamos, eso es. Vale, los hemos vencido. Estos floripondios, ¿de qué van? Ringabel sube de nivel. Me gusta eso. Ha aprendido a calmar agua. Ha aprendido la habilidad de apoyo cortafuegos. Bueno. Luego las miro. No. 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 A ver si luego se nos va a volver añesa estúpida Te ha llamado Yichan Te ha llamado abuelo No es por nada ¿Ves? Como se iba a enfadar Lo sabía A ver pues Vamos a quitarnos el auto Y vamos a curar Porque estamos un poco en las últimas Uy que bien va la cura más para todos A ver niñitas En esta cueva Pues no sé No me convence mucho lo de meterme en una cueva Pero bueno Oh que bonito Jardín Florem Pues ala Al jardín Florem Vamos a ver Pues venga ¿Qué es lo de meterme en una cueva? ¿Qué es lo de meterme en una cueva? ¿Qué es lo de meterme en una cueva? No sé No sé ¿Qué es lo que pasa? No sé ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Pensanato! ¡Adiós! ¡Adiós! setas asquerosas por aquí. A ver, bueno, pues aquí hay mazmorra. Bien, genial, esto envenena. Esporas por todas partes. Envenenado hace algo, vaya. Han salido esporas de esa flor morada. ¿Qué? ¿Pero es tan bonita? ¿Por qué algo tan bonito intenta envenenarnos? Las flores bonitas, al igual que las mujeres bonitas, siempre tienen espinas. ¡Eso no viene a cuento! Y es un insulto a las mujeres. Estas esporas es una calla planta. No os pongáis nerviosos, estas cosas no son mortales. Solo evitan que podáis hacer magia, pero con una hierba del eco estaréis como nuevos en un momento. Es una defensa de la planta para evitar que los animales se las coman. Si no nos acercamos estaremos a salvo. ¡Caray, cuántos aves! Ya, claro, para él toda la gloria. ¿Y qué clase de bichos usan magia para comerse plantas? Buena pregunta. ¡Hala, todos muditos! Pues no tenía una... Mira, voy a hacer una guarrada, ya veréis. Esto no se supone que me quita mudé, ¿qué es? Anuramutis. ¡Oh! Pues no funciona. Iba a hacer una marranada, pero no me ha servido. Pues tengo las justas, ¿eh? Me cago en la leche. Bueno, pues hala, con mucho cuidado con las flores moradas. Eh, no sé quién es. Ya me lo habéis dicho mil veces, perdón, pero ahora mismo no caigo. ¿Y eso? ¿Qué cojones es eso? Empalador. Primero al mago. Los magos son peligrosos. ¡No! He dicho al mago. Eh, venga, pues aero. Vamos a ir primero por uno y luego por el otro. Eh, vamos a tirarle electro mismo. Empalador, es que, que barbaridad son bien estas. ¡Jo! ¡Aguantan, eh! Automático. Vale. ¡Dale caña! ¡Ya está! ¡Hala! Me da peni... Me da miedito, eh. Habilidad de apoyo, dispersión de daño. Uy, esa suena bien, ¿eh? Eso suena a que me voy a poder dispersar el daño. Eh, 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 eh. ¿Dónde era esto en habilidades? A ver, defensa más 10%. Contrarresta ataques físicos con fuego. ¡Me mola! Me mola, me mola. Agilidad más 20%. Sí, es la que más me gusta de este. Esta tiene defensa mágica y saber de bastones que, que nada, porque esto. Reduce el daño de ataques de agua. Pues vale. Me parece correcto. Porque lo otro es... Uf, me gusta más autocuración. No sé por qué... Ah, porque igual ya la tengo... Ah, vale, es especialidad. Es especialidad. Autocuración. Eh... Y aquí, caballero blanco, el aliado de no sé qué. Y calmar fuego. Esto de dispersión de daños. Reparte PS de daño a los aliados al sufrir ataque individual. ¡Hombre! Mira, mejor que el caballero blanco me gusta. ¡Hala, va! A ver. Mira, 500 de dinero. Tened cuidado, no piséis eso. Que ya sabemos lo que hace. Una ultra poción. Ya sabemos lo que hace y no tenemos hierba del eco. A ver, más monstruos. Tío, ¿por qué me salen estas guarruzas aquí? A ver. Vamos a hacer como antes. Venga. Tranquilitas, eh. Uno menos. Vamos. Era de vira electro, me ha parecido. Toma, mira como... ¿Sabes? Le ha tirado piro después de... Le ha tirado piro al... Al pegarle. Me gusta, me gusta. Me gusta eso. Ahora tendré que tener cuidado. No vaya a ser... Añez, no vas a tirar más... Uy, habilidades no, hija. Magia. No vamos a tirar más... Aero, aunque tardemos más. Porque... Esta, o sea, la voy a necesitar para curar y... Ahí hay flores. No puedo pasar. Podría pasar, pero me van a dejar muda y no me apetece. A ver, ¿cuántas flores? Ya puede ser algo bueno lo que hay en ese cofre. Esto es completamente opcional, ¿vale? Los enemigos golpean primero. Qué bien. Hago un poco el loco. Venga, vamos a hacer un poco el loco. Vamos a hacer un poco el loco. Uf, son los dos magos, pero bueno. Añez, vamos a atacar normal. Porque es muy peligroso esto. Y vamos a tirar... No, hielo no. Electro. Que creo que les hacía bastante daño. Vale, uno muere de un golpe de... Automático. Venga, ya está. Ahí estamos bien. El mago negro, yo quiero algo que me dé más PM. Por Dios. Una, otra poción X. Uy, que casi piso. Por mirar para la pantalla de abajo. Aquí hay dos caminos. Bueno, venga. Primero por la derecha. Sí, son diferentes. Eh, pues en el otro había cofres que los estoy viendo de lejos. Así que voy a ir ahí. ¡Uy, qué cantidad bichos! Me voy. Me voy. Me voy. No, atacar no. Y me voy. ¿Cómo que no he podido escapar? ¿Cómo que no he podido escapar? Ahora. Uf, qué miedito. Es que son muchos, ¿vale? Y no me apetece pegarme con tantos bichos. Que no da tiempo a hacer nada al final. Cuidadín con las hierbas. Porque además, aunque lleve la capa blanca, me dejan muda igual. Uy, qué bonito. A ver, cuidado ahí. Un éter. Que no me va a venir nada mal. Y mil de dinero. ¡Uh! Interesa, me parece a mí, ¿eh? Y por ahí voy a tener que pasar por abajo. ¡Otra vez vosotras! Venga. Venga. A ver, Brave. Eh, no. Tú pega normal, niña. Y tú... Vamos a probar con hielo. Venga. Adelante. Vale, perfecto. Dos. Tres. Venga, bien. Vale. Si son magos, tendría que mirar a ver si a los otros también. Pero yo... Me está dando miedo ya que haya... Enemigos de este tipo aquí, ¿eh? Aquí no hay nada. Joder, qué movida, tío. No hay forma. Ataque Brave te ha liado. Un montón de florecillas. Bueno, pues ya que tengo un Brave... Lo utilizaré, ¿no? Vamos al árbol. Brave. Atacar. Atacar. Brave. Atacar. Atacar. Y Brave. Se va a acabar el... Esto, pero bueno. Piro. Y piro. Venga. Mira, es punto débil. Ahí está. Venga. Atacar. Atacar. Vamos a atacar normal. Yo creo que ya vale. Eso es. Así no me gasto tanto PM en Ringabel. Aquí hay un cofre de estos que no puedo abrir aún. Aquí, cuidado. Tirita. A ver si esto me comunica con el otro lado. Solo por ver. Supongo que sí. Otra vez vosotras. Insoportables. Qué pesadas, ¿eh? Eh... ¿Y tú? Venga, tírales Electro mismo, va. Una echo de Fauda ahí. O sea, que ya no la voy a matar, este tú. Es punto débil. Es punto débil Electro. Así que tírale. Tranquilita, ¿eh? Te voy a atacar normal. Así, a lo valiente. Venga. Venga, coño, que nos matan. Jolín. Bueno, los voy a... Anda, mira, una otra poción. No irá mal. De hecho, me voy a curar con pociones ahora. Porque tengo bastantes y... Si no, me voy a gastar toda la magia. Y luego, cuando me salgan los bosses, me voy a comer los moquetes. Toma, Hawk. Qué bonito. Vamos a ver si alguien lo puede llevar. No creo. No. Bueno, idea no. Este no, este no y este no. Pues nada. Espera. Vara de fuego. ¿Y por qué llevo esto? Si la vara de fuego es mejor. Aquí tengo un montón de gaitas. Que ya me los podría... ¿En serio? Tengo un montón de gaitas. Que me las podría poner y no me las puse. Vete tú a saber por qué razón. Nada. Nada. No vaya a ser. Es que, a ver. Vale. Esto es lo mejor que puedo llevar. Esto... Perdonad que esté mirando esto ahora, pero es que ahora me he rayado. Pues digo, a ver si... Vale. Y esto me comunica con el otro camino. Vale. Ala, pues volvemos para atrás. Cuidado con las flores, lirita. Que no queremos tener que gastar... Panaceas y movidas. Vamos a ver. ¡Ay! ¡Qué ruina, Dios! Vamos a lo loco, venga. Vamos a lo loco. Tú vete normal y tú tírales fuego a todos. Venga. Que es punto débil. Vale. Sí, sí. Suficiente. Suficiente. Tid sube de nivel. Aña sube de nivel. Perfecto. Venga. Sigo recordando que esto es una trama secundaria, ¿eh? Que yo creo que es para conseguir... Algo. Mirad. Ya estamos llegando. Por ahí no puedo pasar y por ahí tampoco. Ahí hay un tío para guardar. O sea, que nos va a salir algún... Algún bicho potente, yo creo. Que sí, que sí. No, quita. Quita, bicho. Quita, bicho. Es que es una cagada lo de... Claro, gasto un montón de magia, pero es lo que hay. Bien, bien. Hay críticos. Ahí, ahí. Muy bien. Maestro de espadas 3. O magia de espadas 3. Bueno. Me gusta. Lo que sea. Pensaba que serían más cortas estas subtramas, pero tampoco me voy a quejar, ¿eh? Una panacea. Eso nos vendrá bien. No pises las flores. No pisar las flores. No pisar el césped. Mira que siempre lo dicen. Venga. Venga. Como antes. A todos. Eso es. Porque está envenenado ese árbol. Ah, vale. Debe de ser el arco que llevo que puede envenenar. Qué guay. Menos defensa física. Bueno, pues ten cuidadín. Lirita. Está enamorada. Oh, qué mona. Me da bastante miedo todo, pero bueno. Rengabel sube de nivel. Al menos estoy leveleando y espero estar consiguiendo suficiente... ¡No! Cago en la leche ahí escondidas. ¡Argh! Dime por favor que tengo panaceas. Sí, tengo panaceas, pero tampoco te creas que tantas. Quita de ahí. Anda. Guapa. Vamos a ver qué hay por aquí. ¡Pesados! ¡Uf! Ataque Brave de Allian... Me voy, ¿eh? Me voy porque sí. Porque me da la gana. Porque lo digo yo. ¡Corre, Rengabel! ¡Corre! Es que tres de esos ya me parece un poco hardcore. No puedo pasar por ahí, ni por allá, ni por acuya. Ah, vale. Es que tendré que rodear por aquí. Pues no tampoco. Pues no pienso pisar esas mierdas. Seguramente ahí en el centro haya algo interesante. Pero es que no pienso pasar por ahí. Para quedarme muda. A ver. Vamos. Y tú, tírame piro. Venga. Uno menos. Dos menos. Eh... Tira. ¡Hala! Ya está. ¡Ay, sañés! ¡Qué cursi eres! No, no quiero auto ahora. Cuidadín con las flores. A ver. Vamos a guardar aquí. Vamos a continuar un poquito. Porque yo creo que va. Nos da tiempo. Ya lo sé. Que de aquí en adelante la cosa es peor. Vamos, me lo huelo. Vamos a ir por aquí a ver qué pasa. Si se queda un poco más largo hoy, pues bueno. Por los días que se queda más corto. ¡Oh! Qué bonito. Qué bonito. ¿Qué pasa? Ya se han vuelto tontas, ¿ves? Ah, no. ¡Hostia! ¡Un boss! ¡Un boss, pero boss-boss! Se parece a Cece. La de... la de Coderías. Fue una idea. La de C Kirsty, lo que están pasando. ¿Qué hay aquí? ¿A quién lo haces? ¿No sé qué se han visto? Siguiendo la alienación, robando la Muhammeda. ¿Están siete πο combos? Actechiök conceptos en el principio, pero estoy enamorado en este momento. ¡Hahahaha! ¡Ey! ¡No me lo peces! ¿Por qué me mando a mi? Solo que me mando a mi bebé. Solo que me que... Solo que me que... Es una creación... Es un símbolo de este país. Es una存在 muy importante. ¡No que quiera eso! ¡No me que quiera eso! ¡Suscríbete al canal! Me olía algo así Que debía de ser algo horrible Dios, qué miedo da La verdad es que la profesión de invocadora me... Me mola ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a intentarlo, pero seguro que es inmune Porque invocadora me imagino que será... No, lo bloquea Uff, le he quitado poco, ¿eh? ¡Toma! Bueno, lo bueno es que ahora estamos ahí, on fire, todos Vamos a tirarte piro, a ver qué tal te parece Bueno, no te parece mal, pero podría parecerte mejor Eh, tú sigue igual De momento A ver el hielo qué tal te parece Mefilia Uy, qué crítico te has comido También le parece bien ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Perdón? ¿Qué ha sido eso? ¡Ay, Dios! Madre mía A ver Ay, que me ha dejado descolocada completamente Mira cómo me ha dejado ¡Dios mío! ¡Dios mío! Esta es muy peligrosa, ¿eh? Me parece que me he metido donde no debía Vamos ahí ¡Judir! ¿Cómo estamos? Tira, tira de Faut Y tú, pues venga, piro Yo qué sé ¡Hala, toma! Invoca soldados Vamos a por ellas Es que tenemos que ir a por ellas Eh, tira Es que ahora tenemos Ahora quiero matar a los soldados Si no, esto va a ser un pifostio No, estos serán débiles a Electro, creo A ver, venga Pero, es que es brutal eso ¿Pero qué hace? ¿Pero habéis visto que es salvajada? Me han matado a dos Así porque sí Porque les da la gana Dios mío A ver si conseguimos A ver si conseguimos resucitarlos Y tú, atácala ¡Venga! Dios, me revientan Me revientan Y tal Pero, pero me revientan Pero vamos Espera Vamos a curarnos Anda No, y tú Cúrate también Lo primero Curarnos a nosotros mismos Nada, ya está Bueno, pues Me han matado Así porque sí Porque les da la gana Eh, vale Necesito levelear La buena noticia Es que Si, no me mando mi algo Sí Es que está El lunes que viene No tengo que volver a subir Bravely Default Con lo cual puedo levelear Yo por mi cuenta Vale, pues como veis A pesar de estar en fácil Eh, no es tan fácil Así que chicos Lo dejamos aquí por hoy Y yo levelearé Y ya veré Cómo puedo Superar este obstáculo Espero que os haya gustado Dadle a like Si es así Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Chau Chau Un beso